Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, nueva derrota del Deportivo Alavés, 1-0 en Málaga y bueno, también ya sabéis que acaba el Mundial, para mí me va a dar un poco más de descanso en el canal porque la verdad es que hemos tenido un par de semanas, sobre todo la semana pasada, con vídeos para tirar de todos los días con algún día incluso dos vídeos y bueno, ha sido un poco casi exceso de trabajo, pero bueno, bien contento porque al final disfrutas del fútbol, que es lo que a mí me gusta, a los seguidores del canal pues supongo que también entonces pues bueno, se hace con gusto, pero bueno, ya acaba el Mundial, entonces ya no habrá vídeos del Mundial bueno, bueno, no descarto, no descarto, se me está ocurriendo ahora según grabo, quizá hacer un vídeo eligiendo al mejor once del Mundial, bueno, podría ser, sí, quizá lo haga bueno, más allá de eso y también de la liga que ahora para en Navidad, pero sí que hay copa el, hay copa el miércoles, entonces los vídeos, tenía pensado hacer el martes la previa del Mérida a la vez, el miércoles a pasar el martes de gloriosa Sistra y Cantera y el jueves el post del Mérida a la vez, pero por ahí igual incrustaremos ese mejor once del Mundial, que sí, yo creo que me apetece hacerlo, yo creo que un vídeo de haciendo el mejor once del Mundial, yo creo que no estaría mal, y bueno, eso seguramente saldría el martes o el miércoles, vamos a ver cómo lo meto por ahí, pero bueno, sí, yo creo que sí, que estaría bien, pero bueno, respecto al Málaga, y luego tomarme un poco de descanso, que me lo he merecido, respecto al Málaga a la vez bueno, a ver, cada derrota es diferente, ¿no? Al final son cuatro derrotas seguidas y cada derrota es diferente, pero al final, por diferente que sea, las sensaciones son las mismas, son igual de malas, y es más, son más malas ahora, porque cuando pierdes un partido, bueno, cuando son dos seguidos, bueno, ya tres, ya te empiezas a preocupar, pero cuatro, encima el tercero era el Levante, y dices, bueno, es que el Levante es el mejor equipo de la categoría, pero ya perder contra el Málaga, a ver, es cierto, el Málaga es un equipo muy engañoso, lo sabíamos todos, lo sabía Luis García Plaza, lo sabía yo, lo sabíamos todos, es un equipo que tú miras la plantilla y es un equipazo, y yo ayer veía a los jugadores y realmente, de medio campo para arriba, es un equipazo, ya, es decir, jugadores de primera misión, o si no son de primera, son de equipos de jugadores para estar peleando por el ascenso, entonces, claro, bueno, ¿qué voy a decir? Jozabed, Villalba, Febas, el propio Chavarría, Rubén Castro, bueno, es que no tengo más que decir, y tiene a Fran Sol en el banquillo, que no, ayer no jugó, Fran Sol, que es un delantero, bueno, que además estuvo en el Ibar, que es un delantero con mucho gol, ha jugado en ligas extranjeras y siempre ha metido goles, entonces, claro, es un equipo muy peligroso, y a la vez, lo he dicho, lo he dicho y lo seguiré diciendo, ha bajado en defensa, no en ataque, en ataque al final, en la vez, no ha tenido gol, ni lo va a tener en toda la temporada, pero abajo en defensa, al final tú vienes de encajar 8 goles en 4 partidos, si en la vez no hubiesen, si en la vez ayer no encaja, pues saca un empate a 0, es que es así, para mí, el problema está atrás, creo que lo de los centrales, y es más culpa del entrenador que de ellos, también lo voy a decir, no pues, o sea, Azkar y Maras era la pareja titular, en el momento en que sancionaron a Azkar por 5 amarillas, empezó a cambiar los centrales, jugaron creo que Laguardia y Maras, jugaron Maras y Sedlar, jugó Azkar con Laguardia, Azkar con Sedlar, ni idea, o sea, no entiendo nada, no entiendo nada, Tenaglia ha bajado un poco el nivel, creo que Duarte también, ayer jugó Javi López, que de hecho para mí es probablemente el mejor del equipo, pero los cambios en defensa, el equipo ha bajado muchísimo atrás, para mí alante no ha bajado tanto, pero atrás, terrible, o sea, ayer, no entiendo que saque a tantos jugadores superiores, o sea, ayer salen Sedlar, Javi López, Afde, Toni Moya, que son jugadores no habituales, o sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo, lo de Javi López por Duarte, bueno, pero tenían que haber jugado Azkar y Maras, creo que debería haber jugado Salva Sevilla en vez de Toni Moya, Rioja en vez de Afde, no sé, es que por qué tantas rotaciones, es el último partido del año, como quien dice, porque el de Copa puede sacar a los suplentes, no entiendo, pues García Plata sacó Sivera, Tenagli, Afkar, Sedlar, Javi López en defensa, Toni Moya, Benavidez en el medio, Alkaim, Uri, Diaz de media puntas, Miguel de la Fuente, delantero, y bueno, antes de hacer el resumen del partido, que va a ser muy corto, decir una de una cosa, porque yo he oído, ya hay gente que pide la cabeza del entrenador, hay mucha gente que no, la mayoría de la gente no, y yo estoy con los que no, porque considero que él, que Luis García Plaza es un pedazo de entrenador, que lo ha demostrado durante 16 jornadas, 17, y que bueno, ha fallado lo mismo que el resto de la plantilla en estos partidos, pero para mí sigue teniendo un margen, o sea, para mí es el entrenador que creo que tiene que acabar la temporada en el Deportivo a la vez, hombre, si pierde otros cuatro partidos seguidos, eso no lo va a sostener nadie, y probablemente le despidan, pero yo creo que no va a ocurrir, y ojalá que al Burgos le ganemos, y cambie de nuevo la racha, y confío plenamente en este entrenador, si comete algún error lo digo, pero para mí es un entrenador que ha hecho muchas más cosas bien que mal, entonces, y con una plantilla más bien justita, tiene al equipo quinto y lo ha tenido líder muchas jornadas, con lo cual vamos a darle un voto o no, muchos votos de confianza a Luis, y bueno, el Málaga que salió con, el Málaga de Pepe Mel, por cierto, con Yáñez en portería, Ramallo Esteban Burgos, casi Javi Jiménez, en defensa, Fran Villalobajo, Závez Genaro, Febas en el medio, arriba Chavarría, Rubén Castro. Bueno, para mí, entre Fran Villalba yo creo que fue el mejor, fue el que le da el pase de gol, la primera parte más Febas por izquierda, Villalba salió en derecha, luego los cambió, y Villalba hizo mucho daño, la verdad es que Javi López estuvo bien, y atacaron por la banda de Tenaglia, que no estuvo bien, pero bueno, ya digo, son jugadores de primera edición, tanto Febas como Villalba, y se demostró, y eso, la primera parte yo creo que fue, bueno, algo mejor del Alavés, tampoco una primera parte muy buena, pero algo mejor, tuvo una ocasión Tenaglia en el 8, también tuvo una Rubén Castro que paró sin, para donde si vera, en el 17, bueno, pero un resto justo al ir 0-0. Es cierto que, dice Luis, que si el Alavés mete el gol, pues probablemente se lleva el partido, que le ha pasado en otros partidos, ayer no, y es cierto, al final si tú no metes, luego ellos aprovecharon una y la metieron, pues sí, pero bueno, también hay que hacer algo más, ya digo, en defensa no estuvo, puntualmente no estuvo bien Tenaglia en esa jugada, aunque es buena jugada de Villalba, y eso. Buena para Janez-Afde en el 48, me gustó Afde, yo creo que lo intentó el chaval, creo que lo hizo bien, en un puesto que sí es el suyo, más en banda izquierda que en derecha, y luego en el 51 viene el gol de Chavarría, ¿no? Buena jugada de Fragmenti-Villalba, que regatea a Tenaglia y el centro remata a Chavarría de cabeza. A partir de ahí, pues hombre, 40 minutos había opciones de remontar, ¿no? Pero no lo conseguimos, no, realmente es que casi no tiramos ni a puerta. Hay dos tiros a puerta en Alavés, uno es el de Afde que ya he comentado y creo que el otro es el de Tenaglia en la primera parte. Es que luego no tiramos a puerta en 40 minutos. El triple cambio este que voy a explicar, entra Jason por Tenaglia, pasando Jason a la lateral derecha, Duarte por Sezlar, pasando Duarte en el central, Javier Opec en el izquierdo, y Afde por Rioja. Incluso al principio juega Alcaide en izquierda y Rioja en derecha, cosa que no me entra en la cabeza porque ambos juegan mejor a pie natural, pero bueno. Rioja no tuvo malos minutos, lo que pasa es que apareció poco, pero cuando apareció creo peligro, y el mayor peligro fue la banda esa con Rioja y Javi López. Lo que pasa es que no teníamos tampoco un rematador, los centros los sacaron ellos muy bien. Luego entró Salva Sevilla por Tony Moya, y el último cambio fue en el 76, Martenas por Guridi, acabando pues prácticamente con 4-4-2. Lo mejor de ayer, bueno, más allá de lo de Javi López, que me alegro por él, también lo de Martenas, que debuta en segunda, ya había debuta en primera. Me alegro porque es un chaval que al final es de lo mejorcito del filial, necesitábamos un delantero, no hay mucha confianza en Taichihara, no estaba Sila, y bueno, por lo menos el chaval tuvo minutos. No tocó balón prácticamente, pero bueno, lo intentó y bueno, tampoco le puedes pedir mucho más, pero bueno, me alegro que, además lo que dije en la previa, que ya que ha viajado y que no ha jugado con el filial, por lo menos juega y jugó un cuarto de hora, así que me alegro, me alegro por el chaval. Y ya digo, más allá de un tiro de salva a Sevilla en el 96, poco más justito partido al alaés, creo que mereció empatar, pero bueno, mereció empatar a cero, vamos, no a uno, porque es que casi ni tiramos a puerta, pero lo encajó ese gol y nos ganaron. Cuarta derrota es cierto, B3 ha venido fuera y al equipo le cuesta fuera de casa, le costaba el año pasado y este año también, lo que pasa es que al principio tuve suerte, me estoy acordando del partido de Ibiza, del partido de Cartagena, partido de Santander, partidos que consigues empatar, ¿no? Algunos hemos ganado en Lugo, en Eibar se empató también, pero bueno, no siempre vas a tener suerte, ¿no? Y ahora hemos perdido tres y luego en casa perdimos otra en el Levante contra el mejor equipo de la categoría, aunque es cierto que fue un partido malo nuestro, si nosotros jugamos bien no nos gana el Levante en casa, pero bueno, se ha juntado un poco todo, vamos a recibir al Burgos, que es un rival muy duro, pero es cierto que ha bajado un poco el pistón el Burgos, lo mismo que nosotros, de hecho el Burgos ya está empezando, a ver, encaja un gol por partido, pero ya no es como antes que no encajaba ninguno, con lo cual ya, bueno, podemos hacerle algo de daño, aparte el Burgos fuera de casa baja un poco más, entonces creo que es un partido se puede ganar, pero bueno, estamos hablando del 7 de enero, quedan tres semanas, ya llegará, primero tenemos la copa, que hablaré mañana de ello y luego ya llegará, pero creo que esto, yo estoy confiando que se va a revertir, no esperéis mucho del mercado de fichajes, porque no hay dinero, entonces no esperéis mucho, igual llega algo, pero será algo barato y no creo que de mucho nivel, entonces no esperéis mucho y creo que con lo que tenemos vamos para adelante y hay que confiar, para mí no es una plantilla tan corta, creo, creo que las fichas son 23 o 24, o sea, y Javi López es ficha profesional, aunque sea ficha del filial es un jugador profesional, o sea, te estoy hablando de 23 fichas profesionales, o sea, no es una plantilla tan corta, la verdad, o sea, que yo creo que hay que confiar, hay que confiar, y nada, yo confío y así lo vamos al Mérida y bueno, le acabamos bien el año, y bueno, la primera vuelta, pues eso, quintos con 34 puntos, a 4 del líder, Las Palmas, a 3 del Eibar, segundo, a 2 del Levante, tercero, y confío, y la primera vuelta ha sido buena, bastante buena, aunque los últimos 4 partidos la fean un poco, pero yo sigo confiando en el equipo, así que nada, gracias por estar ahí, un saludo, a Uparabes.